Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. ¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos al informativo Satell de Samanigo Televisión. Hoy es primero del mes de marzo del año 2024. Con mucho gusto los saludamos en la dirección del canal local y gerente de AzoTV Cable, especialista Francisco Benavides Zuluaga. En la producción de este espacio, Hicklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Estos son nuestros titulares. La construcción del Plan de Desarrollo Departamental de la Subregión de Abades tuvo sede en Samanigo. Bomberos atiende incendios forestales esta semana. Batuta inició clases de música para niños. Defensa civil se reactiva. Amables televidentes, el pasado fin de semana estuvieron presentes funcionarios de la gobernación del departamento de Nariño, el propio gobernador. En lo que tiene que ver el Plan de Desarrollo Departamental de la Subregión de Abades, con la presencia de los mandatarios del municipio de Santa Cruz, Providencia y Samanigo. Entrevistamos a uno de sus funcionarios, encargado pues también de la parte organizativa en lo que tiene que ver estos procesos. Y esto fue lo que nos informó para Samanigo Televisión, el informativo Satell, el balance de esta jornada. Así como en promesas de campaña, cuando el doctor Luis Alfonso Escobar vino precisamente a pedirle a los ameneguenses que lo apoyaran, hoy se está cumpliendo con hechos a propuesta de los diálogos regionales de paz. Hubieron anuncios muy importantes para la subregión de Abades, lo de la Ciudadela Universitaria, el tema de la vía, el mantenimiento de la vía Tuquerre-Samaniego, lo que va a ser también la vía Samaniego, la allanada, la allanada Los Andes-Sotomayor, que va a mejorar mucho la economía de este sector. La propuesta de un proyecto agroindustrial para la zona de Abades, que sea de una magnitud y un impacto grande. El colegio de Betania, se van a hacer mantenimiento a cinco puestos de salud, Andalucía, La Montúfar, Betania, el decio y la construcción de puestos de salud de Planadas Telenví, la electrificación para Planadas Telenví, la creación de la vía con maquinaria amarilla de El Palmar hasta Planadas Telenví. Es decir, hay importantes anuncios que se están haciendo de la articulación del Gobierno Nacional con el Gobierno Departamental y el Gobierno Local, la administración del señor alcalde William Andrade, que trata precisamente de coordinar con los resguardos, las juntas de acción comunal, la población popular de Samaniego para construir la paz territorial aquí en el municipio. Si Nariño va a alumbrar el camino para la paz para Colombia, Samaniego alumbrará el camino de la paz para Nariño. El señor Gobernador nos ha manifestado su voluntad de ayudarnos en esos macro proyectos que tenemos, como es la construcción de la ciudadela educativa, la construcción del Plan Maestro de Acueducto, lo de habilitar lo más pronto posible la planta de beneficio animal y también lo que corresponde al mantenimiento y conservación de vías. Hay unos proyectos también de pavimentación de la vía Samaniego-Sotomayor, de la vía Samaniego-Providencia-Guaitarilla, también en la parte de acueducto, como le decía, el Plan Maestro. Nos ha dicho también que va a ser una inversión de recursos para lo que es la infraestructura del Hospital Lonecita Villegas de Santos y lo que es la dotación de equipo biomédico y el pago de profesionales para las áreas de ginecología, cirugía, medicina interna, anestesiología. Eso es lo que nos ha manifestado el señor Gobernador, que quiere que el Hospital Lonecita Villegas de Santos sea de segundo nivel y brinde el servicio a nuestros municipios vecinos. Primero que todo, agradecerle al señor Gobernador por desplazarse acá a la subregión Abades y a recoger nuestra necesidad y proyectos que son prioritarios para nuestro municipio, como es la vía Providencia-Guaitarilla-Samaniego, también como es el Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado, en la parte deportiva, la construcción de un coliseo y en la parte educativa una cubierta para los estudiantes. Entonces, son proyectos que impactan y que benefician a varias comunidades, no solamente del municipio de Providencia, sino de los alrededores, porque Samaniego es un municipio que nos ha visitado en la parte deportiva y también en la parte turística. Entonces, en la parte productiva, asociaciones importantes que tenemos, como la Asociación del Aguacate, del Fique, del Agroganadero y Lechero, en las que aquí exponieron sus productos que son exportados ya para otro país. Entonces, es de bastante importancia y impacto el tema que se trató aquí con el señor Gobernador en emprendimiento, en agroindustria. Entonces, de conectividad, como es internet, como es también antenas para la señalización y así poder comunicarnos de una manera más importante con los municipios para nuestros productores. Amables televidentes, seguimos con el desarrollo del informativo SATEL y las actividades que atiende el Cuerpo de Bomberos Voluntarios continúa en nuestro municipio de Samaniego. Por eso, el sargento Julián López, del Cuerpo de Bomberos, comandante de Guardia también, pues nos hace un reporte, especialmente en la atención de incendios. Esta semana hubo llamado de la comunidad. Cuéntenos de qué se trata la atención de emergencias para el Cuerpo de Bomberos. Bienvenido. Sí, bienvenido. Mucho gusto. Por parte de la gente, nos solicitaron, nos avisaron sobre una emergencia que se presentó de un incendio de cobertura vegetal en el sector de la mina de piedras, salida por Chá, bajo por Cháez, en donde, al parecer, personas inescrupulosas encendieron un fuego y se quiso propagar, el cual que estuvimos atentos y a tiempo atendiendo esta emergencia, evitando de que así se propague y pase a unas casas vecinas y así tratar también de evitar que se vayan a quemar los animalitos que habitan por la zona. Bueno, pues, mire que son las personas inescrupulosas, manipuladoras, pirómanos, que atentan contra la naturaleza y que, lógicamente, atentan contra la tranquilidad de las personas porque hay viviendas de personas que viven en estos sectores y que, lógicamente, había riesgo. Fue oportuna la atención, se presentó con un personal capacitado y la atención con la máquina, si no estoy mal. Sí, de primera instancia salimos en la máquina cisterna, dos unidades, al parecer nos tocó pedir refuerzos, salieron las otras dos máquinas de apoyo, hicimos hasta lo que más pudimos para tratar de evitar eso porque miramos que ya se está propagando el fuego hacia las casas vecinas. Es que la zona es un poco riesgosa también, difícil el acceso para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios sabiendo que esta es una compendiente y que, lógicamente, no permite la estabilidad. Sí, eso decimos y así también llamar la colaboración a la gente que cuando estemos en este tipo de operaciones, que traten de evitar el paso, el paso por donde estamos atendiendo la emergencia. Entonces, solicitamos muy comodidamente a la gente que haga caso a las observaciones que se les hace, que se los detiene, que no pasen, que eviten de pronto que el incendio de un rato para otro cambie de dirección y se propase y coja alguna persona. Entonces, eso es lo que le pedimos a la gente. Y es que, pues, todo esto, ustedes como bomberos, se maneja, pues, las diferentes reglas de atención en materia de lo que tiene que ver los cambios de viento, pues, lógicamente, las recomendaciones de la movilización para no tener ningún percance en lo que tiene que ver la atención de incendios forestales. También, precisamente, en horas de la madrugada, el día de hoy, se hizo un llamado, y a tiempo, porque miramos que había un peligro de pérdidas de material. Cuéntenos de qué se trata la atención que hicieron en horas de la madrugada. Sí, en horas de la madrugada, por parte de nuestro sargento Wilson Rosas, nos informa al comandante de guardia que hay un incendio, eso de las tres y media a cuatro de la mañana. Él dio la alerta por el, vía WhatsApp, dio la alerta y salió, salió, salió con otra unidad a atender esta emergencia. Al parecer, parece que estuvieron quemando basura y dejaron unos focos prendidos y a la hora de la madrugada, con los vientos que se produjo, se volvió a prender y quiso coger una bodega aledaña que estaba de depósito de madera. Entonces, la intervención rápida se logró controlar y evitar eso. Bueno, pues, mire que la atención es oportuna, servicio a las 24-7, y es por eso que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios llega a tiempo para no tener afectaciones, tanto en estos sitios como depósitos, en estos sitios como habitaciones de las personas y que lógicamente la idea es llegar a tiempo para poder combatir este tipo de emergencias. Sargento Julián, recomendaciones finalmente a la atención de la gente que viene aquí al Cuerpo de Bomberos, ¿Algún teléfono, algún contacto para que la gente pueda recibir estos servicios oportunamente? Sí, la atención en emergencias, hemos estado, como dice usted, las 24-7, oportunamente atendiendo lo más rápido posible. Nuestro teléfono es el 315-241-6986. 315-241-6986 para las personas que de pronto desean informar de algún accidente, un incendio o lo que se le vaya a presentar de emergencias en su casa o algún vecino, ahí estamos prestos para servirles. Y también las recomendaciones que les hacemos que en esta temporada está prohibido la quema de cualquier tipo de clase que sea, ya sea de basuras o desmontes, porque esto provoca que se salga fuera de control y pase a mayores. Bueno, pues, importante tener en cuenta estas recomendaciones que nos entrega el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y agradecerles a ellos por esa loable labor en la parte de voluntariado aquí en nuestro municipio de Samaniego en la atención de emergencias. Despedimos desde el cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios otra información más para el informativo Satel de Samaniego Televisión. Amables televidentes, otra de las noticias es en la parte musical importante, los programas para los jóvenes, para los niños, pues, especialmente a nuestros infantes, niños que empiezan a incursionar en los primeros pasos de la música, del canto, del arte. Profe James Espinosa del programa Batuta. Ya iniciaron las actividades con algunos niños, pero continuamos invitando a la comunidad para que hagan parte de esos programas importantes. Cuéntenos cuál es la invitación, profe, y de qué se trata. Sí, muchas gracias, Giklin. Y un saludo a todos los televidentes. Sí, esa invitación, pues, la hacemos en este mes para todos los niños, niñas y jóvenes que quieran ser parte de la Fundación Nacional Batuta. Como ustedes saben, la Fundación Nacional Batuta, pues, es una fundación que a nivel nacional tiene un buen reconocimiento, ya llevamos bastantes años en esta labor, y aquí en Samaniego también se está cumpliendo también casi los 18 años de estar la Fundación Batuta. Y la invitación es para que, a los papitos, para que lleven a los chicos a hacer música y tener ese espacio, ¿no?, esos espacios del tiempo libre ocupado en los muchachos. ¿Cómo es el proceso para ellos, profe? ¿Desde qué edades se pueden vincular? Y ese tipo de acciones educativas que ustedes manejan, ¿cómo es? Bueno, nosotros estamos recibiendo desde los 6 años de edad hasta los 15 años más o menos, pero también ahorita aquí en Samaniego estamos abriendo como un poco más el espacio para vincular, ¿no? Ahorita también que gracias con el apoyo de la Alcaldía, pues, también con los instrumentos que en mucho tiempo estuvieron guardados, como son los violines, violonchelos y contrabajos, queremos, pues, ahora abrir ese espacio también para los más grandecitos, para los adolescentes y también personas que quieran ser parte de las agrupaciones, estaremos también en ese proceso. Y lo más importante, como dice usted, es ir haciendo un semillero, ¿no? Un semillero que sea desde los inicios, desde los 6 añitos más o menos, y que ellos también después ya puedan vincularse a la agrupación bandística, ¿no? Porque Batuta todavía no tiene el instrumental, digamos, de vientos, pero sí los podemos encaminar en un proceso musical hasta que ellos también puedan vincularse después con la banda sinfónica de aquí del municipio de Samaniego. Profe James, ¿dónde se está recibiendo o recepcionando las matrículas y dónde se acude ya cuando hacen las enseñanzas? ¿En qué lugar, en qué sitio? Bueno, ahorita la oficina de la Fundación Batuta está en el primer piso de la Casa Campesina. Ahí están nuestras dos asistentes que hacen parte de la Fundación Batuta. El uno de los centros se llama Alma Musical y aquí en el sector urbano está ubicado en la Casa Lúdica. Y el otro, estamos ahorita en conversaciones, pues, creo que nos vamos a quedar ahí en el Instituto de Cultura, en el salón de danza, como estábamos anteriormente. Y, bueno, y esta es la invitación para que hagan parte y puedan asistir a estos sitios, pues, donde estamos en el sector urbano. Y en el sector rural, pues, estamos en algunas veredas que ya, pues, hemos, en esta semana empezamos ya ese proceso, como es Tanamá, Santa Catalina, y mi compañero también está acá en Porchá y en algunos sitios como en La Guada también. Bien, casi 18 años, lo decía el profe James Espinosa, haciendo toda esta cultura de educación musical a los niños y que, lógicamente, pues, este 2024 ya iniciaron las labores. Profe, pues, lo felicitamos, invitemos ya finalmente para que se vinculen al programa. Sí, invitarlos a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a que hagan parte de la Fundación Nacional Batuta y que cambiemos la forma de pensar de aquí de Samaniego en los jóvenes para que tengamos ese eslogan tan bonito que es Alma Musical de Nariño y de Colombia y que en este año podamos mostrar muchos, muchos semilleros en diferentes partes de aquí de nuestro municipio. Entonces, a los papitos, pues, que están abiertas las inscripciones, estamos recepcionando todavía los documentos para que los inscriban, los matriculen y la próxima semana, pues, los esperamos en nuestras clases. Informó desde otro ángulo para nuestros televidentes del Informativo Satell de Samaniego Televisión. Amables televidentes, precisamente el pasado fin de semana se realizó una importante reunión con la Junta de la Defensa Civil, precisamente con el amigo Bolaños, quien es el coordinador de la Defensa Civil, y aquí con Paul Coral, él viene como instructor de la Defensa Civil. Nos van a contar sobre la importancia, el propósito de seguir fortaleciendo este grupo de socorro aquí en el municipio de Samaniego. Primero que todo, le doy, pues, un saludo especial a la comunidad y esa noticia que usted está como coordinador de la Defensa Civil acá en Samaniego. Cuéntenos cómo pudieron elegir, cómo transcurrió la semana, pues, esta reunión informativa y de interés para esta comunidad. Sí, Gilen, te agradezco mucho. Pues, qué te digo, esta semana ha sido muy ajetreada porque teníamos que organizar la capacitación que se presenta por parte de Defensa Civil, que nos manda la dirección seccional, y, pues, organizando, igualmente, se hicieron llamados a la comunidad para los que quisieran integrar y llamando también a los voluntarios antiguos y a los aspirantes que ya estaban inscritos. Bueno, se hace la selección de la coordinación. Esto fue en presencia de los asistentes. ¿Cómo fue? No, pues, qué te digo, fue el día sábado. Tuvimos la fortuna que estuvo nuestro director seccional en la reunión y con la presencia de él y otros funcionarios de Defensa Civil se hizo la elección de la Junta, el coordinador y los otros dignatarios de la Junta. Bueno, pues, ¿podemos decirle a la comunidad de Samaniego que estamos comprometidos frente al voluntariado? Somos inscritos en este momento 85 voluntarios, más los que han venido durante esta semana a inscribirse. Ya contamos con ese personal. Ahorita estamos en consecución de una sede donde podamos ya reunirnos y la gente nos pueda ir a visitar y también contar con nuestros servicios. Bueno, Julio, y tenemos aquí la presencia de un compañero. Cuéntenos de qué se trata, cómo se logra. Pues, la dirección seccional está en buena tónica, digamos, de colaborar a las juntas de los diferentes municipios con las capacitaciones para que el personal esté apto para su prestación de servicio y todo eso. Igualmente, para certificar a cada voluntario que sí pertenece a la institución. ¿Por eso que lo tenemos aquí presente ya? Sí, por eso tenemos... ¿Hoy precisamente lo van a hacer? Hoy mismo tenemos dos de la tarde, Casa Lúdica, perdón, en el CEPASBI, tenemos la primera capacitación con el compañero Paul, que viene desde la ciudad de Ipiales, a prestar nuestro servicio de capacitador a los voluntarios. Paul, bienvenido a nuestras cámaras del informativo Satell de Samaniego Televisión. Pues, es un gusto tenerlo por acá y sabemos que esto fortalece los cuerpos de socorro en nuestro municipio, especialmente la defensa civil. Cuéntenos cómo se inicia este proceso para formar a aquellos voluntariados. Bueno, un gusto, un placer estar acá en Samaniego, haciendo el apoyo a la Junta Defensa Civil Samaniego. Nosotros, como instructores de la Subdirección de Capacitación y Entrenamiento, tenemos la disponibilidad de poder apoyar a los grupos con el objetivo de que esa misión que tenemos humanitaria no se pierda y la idea es que en cada rincón de Colombia esté Defensa Civil Colombiana como la institución social y humanitaria más grande del país. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros, como capacitadores, hacer una evaluación y hacer un entrenamiento de todas las capacidades que puedan tener todos los voluntarios y todos los aspirantes, para que tengan esa disposición, esa disponibilidad de poder apoyar a la comunidad como tal, porque esa es nuestra misión. Y nosotros lo que hacemos es capacitarlos en toda la parte, en las tres ramas importantes que tiene la Defensa Civil Colombiana, que es en la gestión ambiental, gestión de riesgo y acción social. En gestión de riesgo, pues lo que más se da prioridad, porque recordemos que como organismo de socorro debemos estar prestos y preparados para poder atender cualquier circunstancia, cualquier anualdía que se pueda presentar. Bueno, pues, interesantísimo. Entonces, donde ya se empiezan las capacitaciones y se continúa el trabajo de voluntariado. ¿Un mensaje final? Bueno, invitación para todos los voluntarios que ya están inscritos en la Junta, para que nos reactivemos, que nos animemos a seguir adelante y que no perdamos esa misión importante que tenemos que es ayudar a la comunidad y a toda la comunidad en general, pues, que tengan las ganas y tengan esa disposición de pertenecer a un organismo de socorro. Pero créanme que es una de las experiencias más importantes y más lindas, se podría decir, y bonitas que se puede tener como persona para poder ayudar a la comunidad. Cuando uno ayuda a la gente que lo necesita, Dios, el Todopoderoso, les recompensa las actividades. Y eso es, en todo el sentido bueno que tienen, pues, los diferentes cuerpos de socorro y esta vez, pues, con los voluntarios de la defensa civil. Así informamos para el Informativo Sateles Amarigo Televisión y estaremos dando a conocer también, pues, estos procesos que ellos continúan en nuestra localidad. Bien, amables televidentes, así llegamos a la parte final del Informativo Sateles Amarigo Televisión Canal 4, Canal 30 y nuestras redes sociales. Dentro de ocho días estaremos con más de la información. Despedimos, bajo la coordinación del canal local y gerente de su TV Cable, especialista Francisco Benavides Zuluaga. Producción de este espacio, Giklin Fernán Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Si Dios permite, dentro de ocho días estaremos con más de la información. Un resto de día muy feliz. Que Dios nos proteja. Cuídense mucho. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!